Los dos adolescentes de 17 años se movilizaban en esta motocicleta por el barrio 20 de enero de Cincelejo. Uno de ellos le disparó un hombre de 79 años para robarle dinero, un anillo y su teléfono celular. El sonido del disparo alertó a una patrulla de la policía que estaba cerca y con la ayuda de la comunidad del sector se logró la aprehensión de los jóvenes. Están comprometidos en tres apracos en Cincelejo. Uno en el hurto de un celular, 24 horas atrás habían apracado un establecimiento público y habían robado 20 millones de pesos y este señor que lo apracaron y de paso le dieron muerte. Por la gravedad de la herida, la víctima, un pensionado de la gobernación de Sucre, llegó sin vida al centro asistencial. Fue fundamental el apoyo ciudadano, el apoyo de algunos motos que nos iban indicando la ruta que iban cogiendo estos dos menores que se movilizaban en una motocicleta. En los primeros tres meses de 2012, la policía Sucre ha aprehendido 66 jóvenes por diferentes delitos, tres de ellos por homicidio.